En el marco del Festival Internacional de Teatro Familiar FanFest 2015, una entretenida obra de marionetas llega al Centro Cultural Las Condes. Frutalipsis o El Ladrón de Semillas es una obra estreno que te transporta al mundo de los insectos. Aquí se cuenta la historia de Don Efraín, un esforzado agricultor que se ha dedicado toda su vida a cosechar alimentos naturales y sanos. Pero todo este esfuerzo se está viniendo abajo, porque sus vecinos cosechan alimentos transgénicos, lo que hace que las ventas de Don Efraín bajen. El año 2008 fue creado el FanFest como un espacio de exhibición, creación y discusión sobre las artes escénicas dirigidas a niños y jóvenes, pero ampliándose a todo público. Este festival ofrecerá más de 25 obras en distintos escenarios de Santiago. Las funciones de Frutalipsis serán los días 18, 19, 25 y 26 de julio al mediodía en el Teatro del Centro Cultural. Las entradas van desde los 2.400 pesos, pero hay múltiples beneficios y descuentos que puedes descubrir en www.culturallascondes.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!